La segunda brigada aérea con sede en Comalapa juramentó a 40 elementos de tropa de la seguridad de la base aérea y 17 aerotécnicos pertenecientes a la clase 2013-2015, quienes vienen a fortalecer el trabajo que realiza esta importante rama de la institución castrense. Estos elementos han tenido una formación integral, tanto en lo que es el adiestramiento militar, desde lo que son los giros hasta las voces de mando, de cómo ellos las deben de obedecer. Pero también es importante mencionar que estos elementos están siendo adestrados para poder reaccionar ante cualquier eventualidad que suceda en el territorio nacional. Los recién juramentados se comprometieron a dar lo mejor de cada uno de ellos en aras de cumplir la misión que les ha sido asignada. Para mí significa que es una gran alegría estar aquí, ser parte de la Fuerza Aérea. Me siento feliz. El tiempo de servicio militar que cumplirán será de 18 meses, durante los cuales reciben el adiestramiento e instrucción necesaria apegada a principios y valores militares que les permitirán el cumplimiento de la misión asignada. Además, estarán en la capacidad de apoyar diferentes tareas que ejecuta la institución en apoyo a la población salvadoreña. Nuestras funciones que nosotros desarrollamos aquí en la Fuerza Aérea a nivel 2ª y 1ª Brigada Aérea es darle mantenimiento a las aeronaves que nosotros utilizamos, que estén en el mejor mantenimiento posible para cumplir cualquier misión que la patria nos exija, como también servir en cualquier caso cuando la patria nos exija. Siempre he sentido ese lado de querer servir a mi patria y la verdad es que siento que estoy en una buena institución, una excelente institución y estoy dispuesto a brindar todos mis conocimientos, mis capacidades aquí. Por otra parte, esta misma unidad militar celebró el Día del Aerotécnico, acto durante el cual se efectuó el cambio de alas por su tiempo de servicio a 12 suboficiales en las especialidades de supervisión de mantenimiento y especialistas de aviación. La 2ª Brigada Aérea se encuentra celebrando el Día del Aerotécnico, actividad que año con año desarrollamos. La importancia de este día es porque el personal de aerotécnicos son los encargados del mantenimiento de cada una de las aeronaves que nosotros contamos en la Fuerza Aérea. Gracias a ellos es que logramos nosotros despegar nuestras aeronaves. Para mí es un orgullo portar las alas de supervisor ya que es el máximo nivel que uno alcanza y es una satisfacción poderlas tener. El trabajo sabemos que es muy importante, es de mucha responsabilidad ya que en nuestras manos está la vida de los señores pilotos. Así que nos sentimos orgullosos de formar parte de este equipo que es la Fuerza Aérea. De igual forma se reconoció por su destacado desempeño al aerotécnico del año, el suboficial del año, a la mejor sección de 2013 y se hizo entrega de reconocimientos al personal que cumplió 30 años de servicio. ¡Gracias!